Amigos y amigas, desde hace semanas se inició la inevitable transmisión comunitaria de la COVID-19 en Nicaragua. A la luz de esa lamentable situación, la plataforma ambiental Feria Nacional de la Tierra, junto a sus colaboradores, hemos decidido aplazar la Feria Nacional de la Tierra 2020. En lugar de realizarse su fecha original del 5 de junio, la efectuaremos el 27 de noviembre del presente año, siempre en la ciudad de Managua y bajo el lema Ni Un Grado Más Ni una especie menos. La Feria Nacional de la Tierra y sus colaboradores seguimos firmemente comprometidos a impulsar acciones de educación ambiental, diálogo para el conocimiento y exposición de buenas prácticas con el fin de la conservación, proteger la biodiversidad y promover la función de la naturaleza en el logro del desarrollo sostenible de cada uno de los cuales es de suma importancia para el presidente de Nicaragua. Pero la salud y la seguridad de los participantes, los organizadores, expositores y todos los que participamos en la realización de esta actividad educativa son nuestra principal prioridad, lo que nos ha llevado a tomar esta difícil pero concertada decisión. Los esperamos el 27 de noviembre del presente año en una edición más de la Feria Nacional de la Tierra.